El agente Zahura, jefe de la unidad de antisecuestros, confirmó que se trató de un falso autosecuestro, una broma pesada que podría traer serias consecuencias legales. ¿Todo vale por tener popularidad en las redes? Claro que no. Entonces ya sabes lo que le tienes que decir a tu mamá, ¿estamos? Ah, mira, ya se nos adelantó. Mamá, tienes que ayudarme. Jessy, ya, dime dónde estás, voy a buscarte, ya es de noche, mija. Estabas no es broma, estoy secuestrada, mamá. O sea, antes era broma y ahora ya no es broma. Ya, de veras, Jessy, por favor. Tienes que creerme, mamá, por favor. Jessy. Por favor. Ya escuchó, señora, esta vez no es una broma. Por favor, no le haga daño. Pues eso depende de usted. No entiendo qué quiere, ¿qué es lo que quiere? No le vaya a hacer daño, no tengo mucho dinero. ¡Pues lo consigue! Si no quiere ver a su hija en cachitos. No, no me cuelguen. No me cuelguen, no me cuelguen. Dios mío. Agente Saura, soy Rosario Gómez. Necesito que por favor me escuche y me ponga atención porque... Es que a mi hija sí la secuestraron. No, por favor, escúcheme. No es ninguna broma, es verdad, me habló y estaba gritando y estaba... Ya sé que tiene casos serios, pero lo de mi hija también es una cosa seria. Por, por... ¡Ay! ¡No me cuelguen! Ya, ya. ¿Qué hago, qué hago? Agente, por favor. ¿Nacho? Sí, señora. ¿Lo puede comunicar con Jessy, por favor? Es que le marco y no me contesta. Nacho, es que la secuestraron. Señora, ya le dije que todo fue un juego y yo... No, es en serio, no es broma. Me habló un hombre y Jessy estaba ahí gritando y... Es de verdad, un fulano las tiene. ¿Qué? ¿Y ya llamó a la policía? Sí, sí, le hablé a la policía, pero claro que no me escucha, no me cree. No, señora, cálmese, ya voy para allá. Sí, aquí te espero. ¿Para qué gritas? Nadie te va a escuchar. ¿Dónde estamos? No muy lejos de donde tú y tu noviecito estaban jugando a los secuestradores. De veras que sí fue una idioteza eso del videíto, ¿no? No. ¿Cómo que no? ¿Y todo para qué? ¿Para ser más popular? ¿Para tener más likes? ¿Tú no sabías que la gente te iba a odiar cuando supieran que todo era mentira? El plan era decir que luego me escapé. ¿Qué te escapaste? ¿Qué te iba a creer? ¿Eh? ¿Mensa? Bueno, ya deja de llamarme así. ¿Si no qué? ¿Eh? ¿Qué vas a hacer, princesita? ¿Ponerte a llorar? ¡Mensa! ¿Por qué me tienes aquí amarrada? Es para que no te escapes. ¡Mensa! Pero no me puedo escapar. Me lo acabas de decir. Pero necesito ir al baño. Hace muchas horas que no voy. ¡Por favor! ¿O quieres que embarre todo? Ay, bueno, ya. Tampoco tienes que ser tan descriptiva. ¿Entonces? ¿Piensas que me voy a escapar? Por favor, solo voy al baño. No es solo del uno. Bueno, ya, pues. Te voy a soltar. Pero si intentas algo, le voy a mandar esta manita a tu mamá en una caja. ¿Estamos? ¡Órale, pues! ¡Ratirito! ¡No! ¡No! No es que se está bien, princesa. ¡No! ¿Qué huele, mi tuerto? ¿Qué tranza? No. No. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. 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 Su mamá va a pagar. ¿Ahorita? Pues está en el baño. Claro que solita, pues ni modo que fuera con ella. ¿Ventana? No, pero ya no cabe por ahí, esa ventana está muy chiquita. ¿Sí? Luego te marco. ¡Ros! Aquí tienes, señora. Gracias. Sí le avisaste a tu mamá que estás aquí, ¿verdad? Porque no quiero que se preocupe por ti. Sí, sí, le mandó un WhatsApp. Ahora lo único que importa es Jessica. A ver, no entiendo por qué ese hombre no habla. Hace una hora que llamó y no está pidiendo rescate. No entiendo. ¡Mamá! ¡Mamá, ábreme la puerta, por favor! ¡Mamá, ábreme la puerta, mamá! ¡Mamá, por favor! ¡Sí, sí! ¿Qué pasó? Logré escapar, tenía miedo, pero logré huir. Nacho. ¿Te escapaste? Sí, le dije que tenía que ir al baño para que me desatara. Vi una ventana y logré escapar. Porque me miran así. O sea, ¿te escapaste como lo habíamos planeado? Sí, pero esta vez es de verdad, Nacho, tienes que creerme. Mamá, ¿tú me crees? Por favor, mamá, tú lo oíste, escuchaste mi voz, no te puedes estar mintiendo. Bueno, es que ya lo hiciste antes, hijita. Esta vez es de verdad, te lo juro, mamá. ¿Y por qué no fuiste con la policía? Digo, sabías la dirección, ¿no? No, estaba muy lejos y solo quería correr y llegar aquí, no quería que me atrapara otra vez. Neta te pasas. Nacho, es verdad. Señora, yo ya me voy. Por favor, Nacho, tienes que creerme, por favor, Nacho. Mamá, ¿tú sí me crees? Mira, yo lo único que entiendo es que estoy fallando como mamá porque no vi a tiempo tu obsesión esta de las redes y te llevó hasta acá. ¿Cómo pudiste, hijita? Por favor, no te estoy mintiendo, esta vez es verdad, tienes que creerme. Mamá, es tan injusto. No, ayuda, no me hagas daño, por favor, por favor, no me hagas daño, suéltame, por favor, ayuda, suéltame, suéltame, por favor, no me hagas daño. Suéltame, suéltame, por favor, por favor, ayuda, suéltame, 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 despierta, 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 mamá. Mi amor, es un sueño. Era él, mamá, era él, ¿cómo? Era él y tengo miedo que me vuelva a secuestrar, por favor, mamá. Mi hijita, ¿de qué? O sea, si fue verdad lo que me dijiste, perdóname. Ay, perdóname, mamá, mamá, no, ¿cómo crees? No digas eso. Yo me lo merecía. Claro que no, mi amor, claro que no. Nadie se merece que le pase eso, no importa quién eres, no importa qué hiciste. Nadie se merece que le pase lo que a ti, mi amor. Nadie se merece que le pase lo que a ti, mi amor. Quiero verlo en todos lados. No, mi amor, no va a volver, no te preocupes, no va a volver. Estate tranquila. ¿Tú crees que Nacho te puede acompañar a la casa hoy? ¿Cuando salgas? No sé. Bueno, vamos a hacer una cosa, si no puede, me avisas y acomoda el lugar, yo vengo por ti, ¿ok? Tranquila. Nacho, no contestaste mis mensajes. Estaba ocupado. Mi mamá me preguntó si saliendo de la escuela me puedes acompañar a la casa. Jessy, yo ya no quiero seguir contigo. ¿Por qué? ¿Y lo preguntas? Nacho, tienes que creerme, por favor. No, no, no puedo. Ese hombre apareció de la nada, me agarró y yo empecé a gritar. Otro hombre se acercó y le preguntó que qué pasaba y dijo que yo era su hija. Párale. Eso lo vimos en el noticiero, los secuestros callejeros. Y fue lo que me pasó a mí. Tú me crees idiota, ¿verdad? Lo lamento, Jessica, pero quiero estar solo. ¿Cómo estás? ¿De verdad te importa? ¿De verdad? Sí. ¿Mari? ¿Y no crees que tienes algo de culpa? ¿Te burlaste de las mujeres que sí son víctimas de secuestro? Yo también lo fui. ¿Hasta dónde va a llegar tu mentira? De verdad no tienes límites. No espero que me creas. Como me dijo un día un señor muy sabio. La que por mentirosa es tenida, aunque diga la verdad, no es creída. Eres una cínica. Yo solo quería ser popular. Perdón por hacerte venir, ma. Sé que tenías mucha chamba. No, no, no. Ni lo digas. Mi jefe entendió perfecto. No pasa absolutamente nada. ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué pasó? Nada. ¿Qué? ¿Cómo que nada? ¿Qué pasó? Nacho me dejó, ¿ok? Ya no quiere estar conmigo porque yo soy horrible. No. No digas eso. Claro que no. Mamá, es verdad. Hice todo este circo por conseguir más likes en Face. Porque estaba celosa de mi amiga, a la que le robé el novio. Te hice sufrir a ti y a todos los demás. Lo que hice estuvo mal. Ay, pero estás arrepentida, ¿no? Sí. ¿Y lo volverías a hacer? No, jamás. Mira, yo pienso una cosa. Si usaste las redes para decir mentiras, también podrías usar las redes para disculparte, ¿no? Ok, mamá. ¿Y qué estás esperando? ¿Ahora? ¿Y para qué esperar? Entre más pronto lo hagas, más pronto te vas a sentir bien. ¿No? Pero, ¿qué les voy a decir? No sé. Sí, la verdad, por ejemplo. Sí, mamá. Sí, yo después del café yo voy para la casa. Vale, bye. ¡Déjame! ¡Féjeme! ¡Ey, ey! ¿Qué sucede? No te metas, chamba, cobaboso. Es un asunto entre padre e hija. ¡Quítate! ¡Policía! ¡Policía, detínganlo! ¡Policía, detínganlo! ¡No, suéntenme! ¿Estás bien? ¡Suéntenme! ¿Estás bien? Sí, ya. Hola, amigos. Soy yo otra vez haciendo un en vivo para todos ustedes. Pero esta vez para pedirles disculpas. Lo que hice estuvo mal. Y no era mi intención burlarme de las víctimas de secuestro. Lo hice por celos, por competencia, por conseguir más likes. Y fue una estupidez. Me di cuenta que lo único que de verdad te importa son las personas que te quieren. Y que te quieren de verdad. Como mi mamá. Ella es mi mamá y está mejor de todas. Parece que Jessica aprendió su lección, ¿eh? Pues sí. Miren. Información de último momento. Cayó un secuestrador callejero gracias a la valentía de un joven que decidió creerle a la víctima y así alertó a la policía. Necesito pedirle una disculpa a alguien más. ¿Quién? ¿En un café? Acompáñame. Josué N., el presunto secuestrador, fue llevado al ministerio público, donde el agente Saura, jefe de la unidad de antisecuestros... Es él. ¿Qué pasó? Pues parece que un chavo llamó a la policía cuando intentaban secuestrar a una chava. Él fue el que me secuestró, mamá. Mira, ya lo atraparon. Qué bueno. Bueno, pues, ¿qué? Vamos a tomar hoy. Yo quería disculparme con usted. ¿Y conmigo por qué? Debí seguir su consejo y no mentir. Perdone, don Tomás. Ay, no hay nada que perdonar, Jessica. Lo importante es cómo te vas a portar de ahora en adelante. Prometo que ya no más competencia, ni más celos, ni más mentiras. Eso lo pensé o lo dije. ¿Lo pensaste, Pato? No, no, no. Oigan, quien ayudó a la chava, ¿no es Nacho? ¿Mi Nacho? Sí. Sí. Jessy, yo recordé lo que me dijiste y aunque en ese momento no te creí, después sucedió y me di cuenta que no era mentira. Perdón por no haberte creído. Perdón por obligarte a secuestrarme. No más puedes. ¿Lo prometes? Hola. ¿Qué haces? Me llamo Ignacio Ferrero y soy tu novio. Te quiero invitar a un café. ¿Entonces seguimos? Vale. ¿Qué trae dinero para pagarle el café? No me dispuesto, ¿no? No me despierto. ¿Qué trae dinero para pagarle el café? No me dispuesto, ¿no? No me dispuesto, ¿no? No me dispuesto a pagarle el café. No me dispuesto. No me dispuesto a pagarle el café. Que trae dinero para pagarle el café. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.